Hola, soy David Ochoa, en esta ocasión quiero platicarles de un proyecto que estoy llevando a cabo personal, pero seguramente, y a partir de los comentarios que obtuve en redes sociales, parece que les interesa a ustedes también. ¿De qué se trata? Se trata de esta computadora pequeña que estoy armando para ponerla a un lado de mi televisor. Esto lo encuentran ustedes en internet como Home Theater PC, HTPC, aunque en realidad es un media center, ¿no? A pesar de que ustedes le pueden poner los elementos para que también tenga, por ejemplo, un buen audio, amplificador o una buena salida, surround, etc. Este es un proyecto más simple para tener una media center a un lado del televisor. Les voy a dar la información en dos partes. La primera es la que tiene que ver con el hardware, todos los cierros y todo lo que tiene, todos los componentes de esta pequeña máquina. Y la segunda parte es más bien el software, lo que va a llevar es Linux y un programa que se llamaba XBMC, de Xbox Media Center, que ahora se llama Kodi, pero pues les voy a dar más detalles en cada uno de esos videos. Este es el video de la primera parte. Únicamente hablaremos de hardware y posteriormente les presentaré el video de la segunda parte en donde podrán ustedes ver ya la interfaz y todos los usos. ¿Por qué? ¿Por qué elegir este? ¿Por qué hacer esto en lugar de comprar algo ya hecho? Bueno, primero por el gusto de construirlo. No necesariamente es más barato. Hay soluciones pre hechas que pueden ser más baratas, pero esta es muy flexible y lo pueden ustedes ver en estos dos videos. Que les traigo para que ustedes aprendan o simplemente sepan cómo se puede llevar a cabo este proyecto. Bueno, les dejo con la primera parte que es el hardware. Bueno, vamos a empezar por el hardware. Esta es la computadora que vamos a tener como Media Center. Voy a poner a un lado el teléfono para que se den cuenta de que es un gabinete pequeño, que ya tenía yo armado, pero para enseñarles voy a abrir para que ustedes sepan qué es lo que necesitan tener, qué es lo que necesitan conseguir. Evidentemente necesitan un gabinete pequeño para que quede bonito al lado de su televisión y este es tamaño mini ITX. Aquí tenemos el disco duro. En realidad es una unidad SSD, pero después se la cambiaré por un disco duro que tenga mayor capacidad. Este es muy rápido, pero tiene solamente 120 GB de espacio. Y se le voy a poner un disco de por lo menos 500 GB. Lo que ustedes tienen que conseguir primero es la tarjeta madre. Esta es una tarjeta madre ASRock AM1B ITX. El tamaño les digo es ITX. Aquí está el procesador. Es un APU Aklon de AMD. Aquí está la memoria con 4 GB nos alcanza. En la parte de atrás podrán ver ustedes que tiene USB, esos son USB 3, tiene Ethernet, su salida de audio tiene hasta 5.1. Si sacan el audio por aquí, también tiene su HDMI y el HDMI normalmente lleva el audio. Si ustedes tienen algo conectado ya por HDMI, esa es una opción. Tiene DBI que es otra opción para el video. Y bueno, acá tiene puertos seriales que yo no voy a usar. El puerto para teclado o mouse o USB. Yo lo voy a conectar a un teclado y mouse inalámbrico, entonces utilizaré un puerto USB. Seguramente en puerto USB 3.0 para algún disco duro externo, alta velocidad y la salida será por HDMI. Esos son los conectores. Lo que tienen ustedes que conseguir es la tarjeta madre con la RAM y el procesador. Y para que no haga mucho ruido y para que sea pequeño, necesitan algo que se llama Pico PSU. Es una unidad de alimentación que les permite utilizar un adaptador de bloque como el de las laptops. Este creo que fue el que me costó más trabajo conseguir. Aquí en México no lo pude conseguir, lo tuve que importar. Cabe bien en la ranura para la corriente. Le sobran unos espacios, pero este funciona con, como les dije, la entrada que está de este lado. Aquí va el cable que se conecta acá a un adaptador de estos de laptop. Conectan los cables del gabinete para que puedan ustedes encenderlo y hacerlo y resetearlo. En la parte de arriba va el disco, como les digo. Este disco pues tiene su conector de corriente, que estos cables de colores son los que van a la alimentación, a la fuente de poder, el Pico PSU que les digo. Aquí nos sobran dos, que no voy a usar, y este es el cable SATA que va conectado acá a las, obviamente al conector SATA de la motherboard. Aquí el problema es que hay muy poco espacio y tendré que acomodar todo muy bien. Esto va aquí, va atornillado y ya luego va la tapa. Este gabinete tiene también dos puertos USB, aquí adelante, que van tapados con, pueden ustedes dejar ahí este USB. Este USB en particular tiene una distribución de Linux que se llama Mint, que es la que voy a usar para hacer pruebas. Y que por el momento dejaré ahí para que pueda arrancar del USB y que únicamente tome los datos del disco duro. Después lo puedo quitar ya que lo instale, ya que termine con mis pruebas, instalaré el sistema operativo en el disco duro y este USB lo podré quitar. O se puede quedar ahí, o se puede quedar ahí escondido en esta cajita. Los componentes los encuentran, pues a excepción de la fuente de poder, pico PSU los encuentra fácilmente. Este lo tuve que comprar en Amazon. La gabineta también lo compré en Amazon. Hay varios, este no requiere mucha ventilación, entonces no tiene espacio para un ventilador extra, solamente funciona el ventilador del procesador y le cabe una unidad de disco. Si ustedes están pensando utilizar esta computadora también como NAS, como servidor de archivos, etc. A lo mejor se compra un cubo también, tamaño mini ITX. Y bueno, esto es lo que tiene la computadora que voy a poner junto a mi tele como Media Center. Y lo que falta ahora es el software. Ok. Gracias. 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 Gracias.